Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Historia del Tarot de Isabel Nadolmi Seguimos leyendo el capítulo número 2 que se llama La aparición del tarot en Italia El tema número 3, primeros elementos de interpretación y de símbolos Y hoy vamos a leer los carros triunfales y los carnavales italianos Sabemos que el norte de Italia donde nació el tarot, como por otra parte todo el occidente cristiano de la época, era aficionado a los carnavales Su existencia se atestigua alrededor de 1300 en las principales ciudades de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra En el norte de Italia estos carnavales dieron un giro político Las grandes familias principescas italianas los confiscaron para su propio beneficio Tomando como modelo los triunfos de la antigüedad El término triunfo no solo se refería a los antiguos desfiles que aún se podían ver en los monumentos romanos Sino también a todo tipo de procesiones en movimiento Petrarca debió de haber visto estos desfiles Donde los delirios de la imaginación podrían presidir el desarrollo de los carros triunfales Además, más tarde sus poemas fueron muy ampliamente representados en los carros Como dan fe muchos documentos En estos desfiles se podía ver de todo Escenas de la Biblia o representaciones del infierno Que eran muy populares En este último caso imaginemos carros gigantes Con la boca abierta llenos de demonios Condenados y sonrientes También se podía ver escenas de la mitología Como el juicio de París O el triunfo de Baco y Ariadna Así como de héroes antiguos como César o Pompeyo Había locos, reyes, papas y alegorías Ya fuera la fuerza o la templanza O las edades de la vida Infancia, virilidad, vejez Para poner ejemplos más concretos Podemos citar a la duquesa Batista Esforza Que hacia 1460 fue conducida en un carro Arrastrado por dos unicornios Y guiada por el amor Acompañada por la fe, la esperanza y la caridad El duque Federico de Montefeltro Se puso en pie en una carroza triunfal Rodeado de la fuerza, la justicia, la templanza y la prudencia Algunos trataron de prohibir estos desfiles Origen de peleas y desórdenes Como Sabonarola Quien desde 1490 hasta 1498 En Florencia quemó juegos de cartas Dados, libros seculares y bellas ropas Y transformó los carnavales en desfiles de flagelantes Que cantaban quejas En este estado de ánimo podremos entonces ver carros Que llevan alegorías moralizantes Tales como la rueda de la fortuna Que recuerda la impermanencia de la condición humana O la muerte Que triunfa así en esta historia Un enorme carro tirado por búfalos Cubierto de cortinas negras Adornadas con huesos blancos y cruces Desfilaba con una enorme imagen de la muerte armada Con una guadaña Cerca de ella a sus pies Ataúdes de los que salían sacudiendo sus párpados Esqueletos capaces de elevarse de manera espantosa Con cada redoble de tambores Detrás del carro había escuadrones de jinetes vestidos de negro También marcados con la cruz blanca Cada uno escoltado por cuatro escuderos Que representaban la muerte Con una gran antorcha negra en las manos La procesión avanzó por las calles Precedida por una gran bandera negra Los muertos de los ataúdes Sobre quienes también blandían antorchas Comenzaron en cada parada Con una voz miserable y terrible De miserere El dolor, las lágrimas y la penitencia Son ahora nuestros tormentos Esta compañía de la muerte Grita penitencia Hemos sido lo que vosotros sois Estaréis muertos Así como nos ves a nosotros Como ocurre en el caso de las cartas del tarot Podemos mencionar los nombres de los artistas Que crearon estas carrozas de carnaval Así fue el pintor Piero di Cosimo Nacido alrededor de 1460 Quien habría creado este sorprendente triunfo de la muerte Jacopo Hipotorno Organizó para el carnaval de 1513 Uno de los mayores triunfos jamás vistos Para celebrar la elección de Juan de Médicis Como papa También pudo haber plasmado su creatividad En los juegos de carne Espero que les haya gustado La lectura del día de hoy De este libro El libro del tarot Los espero en el próximo video Vamos a leer el último tema De este capítulo número 2 Para dar inicio al capítulo número 3 De este libro Muchas gracias por escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!